Hola a todos y bienvenidos a mi guía de Batman AC Estamos todavía aquí en el antiguo edificio de policía de Arkham Y en este video vamos a rescatar a Vicky Vale Que va a ser víctima de un atentado por parte de Wazzon Entonces empecemos En esta parte tenemos unas tuberías con vapor caliente que están abiertas Si utilizamos nuestra nueva arma vamos a poder sellarlas y avanzar Vamos a tomar esta nueva actualización En contacto de Wazzon Tres Gracias por ver el video. 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 Ok, ahora vamos a seguir para rescatar a Vicky Dale. ¿Qué fue eso? Oh, Dios mío. Hay snipers. Están todos en mi posición. Puedo ver lo que parece que los inmates están moviendo en nosotros. Por favor. Si alguien puede escucharme, enviamos ayuda. Help. No. 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 en una prisión de seguridad máxima? Esa, Gotham, es una pregunta que intento ponerle a Profesor Strange si nunca me salgo de aquí. Tengo que decir que he estado en shock con las condiciones en la tierra en esta asociada de la prisión. Hasta hoy, he visto a los géneros armados corren wild, murder y mutilación en las calles, y un completo lack de autoridad. Ok, con esto hemos terminado. Hemos terminado esta parte de la historia. En la siguiente tenemos que intentar rescatar la cura de las manos de Guasón. Hasta pronto.